El Mate 20 Pro es el más reciente lanzamiento de la firma china Huawei. Vamos a ver cuáles son esas principales características que nos trae este equipo. Ricardo Triana, gerente de productos de Huawei en Colombia. Bienvenido Ricardo, para que hablemos sobre ese equipo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Ricardo, hay una característica que a mí me encanta de estos equipos de Huawei, es el tema de la cámara, la alianza con Leica. Hablemos en cuanto al Mate 20 Pro, ¿qué novedades les tenemos a la gente que lo va a tener? Claro que sí Juan Carlos. En cuanto a la cámara, estamos hablando que el teléfono tiene tres cámaras en la parte de atrás, son tres cámaras que tienen una nueva óptica, en la cual tenemos una cámara de 40 megapíxeles que es gran angular, una cámara de 20 megapíxeles ultra gran angular y una tercera cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles. En la parte frontal tenemos una cámara de 24 megapíxeles que nos va a permitir hacer el registro del reconocimiento facial con muy baja tasa de errores de apenas de uno en un millón. Si hablamos de las cámaras de atrás, estamos encontrando que las cámaras tienen un amplio potencial ya que nos van a permitir un gran rango focal desde el orden de 16 milímetros hasta 270 milímetros. Y esto se traduce en que podemos tomar fotografías de objetos tan cercanos como apenas a 2.5 centímetros de distancia, hasta objetos muy grandes que no van a salir por fuera de la fotografía, sino que gracias al lente gran angular y ultra gran angular van a quedar perfectamente enmarcados. Ricardo, para quienes tenemos prácticamente la oficina en el celular, que estamos con él todo el día conectados, es muy importante el tema de la batería. Y en ese caso también hay grandes avances por parte de Huawei en este equipo. Nos cuenta por favor. Huawei ha venido trabajando para mejorar la tecnología SuperCharge que nos está permitiendo hacer cargas rápidas y seguras. En este teléfono en particular estamos hablando de una batería de 4200 miliamperios hora que gracias a la tecnología SuperCharge se va a poder cargar en tan solo 30 minutos para alcanzar el 70% de la carga de la batería. Y con una batería de una tan alta capacidad y con una batería que además tiene una dosificación de energía muy bien hecha gracias al procesador que vamos a hablar de él más adelante, vamos a tener entonces unas facultades para que el teléfono vaya a permitir una duración muy amplia, aún cuando tengamos muchas aplicaciones abiertas y como decía Juan Carlos, para la oficina móvil y todas las aplicaciones de correo de productividad que necesitamos. Ricardo, vamos a mencionar en este tema de la batería eso que tiene que ver con la carga inalámbrica. ¿Cómo es que yo le puedo prestar carga a otro dispositivo? En esta nueva versión del MADE hemos incorporado precisamente la carga inalámbrica. Quisimos hacerlo no utilizando el mismo protocolo que utilizan otras marcas, sino desarrollando un protocolo nuevo que funciona mucho mejor y es mucho más rápido, puede entregar hasta 15 vatios de energía, por lo tanto esto nos va a permitir una carga inalámbrica mucho más rápida. Además, podemos tener la facultad de habilitar la carga automática reversa que nos va a permitir utilizar el teléfono como si fuera un cargador inalámbrico para otros dispositivos, no solamente teléfonos celulares, sino otra serie de dispositivos que están utilizando esta clase de comunicación inalámbrica para poder utilizar la carga, por ejemplo, para audífonos y otra clase de accesorios. Ricardo, ¿cuáles son esas novedades que tiene este equipo en lo que tiene que ver con procesamiento, con el desempeño? El desempeño es una de las características que ha sido el ADN de toda la generación de dispositivos MADE. En el caso del teléfono MADE 20 Pro, estamos teniendo el nuevo procesador Kirin 980, que es un procesador desarrollado por Huawei Technologies, en el cual vamos a encontrar no solamente unos núcleos como de CPU, de GPU con unas altas velocidades, sino que también vamos a encontrar una doble arquitectura de NPU, es decir, que vamos a tener unos núcleos especializados para inteligencia artificial, de tal manera que el teléfono puede correr procesos locales de inteligencia artificial. ¿Eso en qué se traduce para el usuario? Cuando vamos a tomar una fotografía, por ejemplo, entonces la inteligencia artificial permite hacer el reconocimiento de más de 500 escenarios clasificados en 22 categorías diferentes de manera automática. Y al hacer la identificación de estos escenarios, va a poder hacer las optimizaciones de la cámara para lograr la mejor fotografía de cada uno de esos escenarios. Está claramente demostrado que las crisis siempre traen con ellas oportunidades, que la adversidad realmente es una bendición en la gran mayoría de los casos. Hoy vamos a hablar de este tema con Carlos Gómez Cáceres Vergara, que es asesor empresarial. Bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo, además para hablar de un tema tan interesante. Gracias Juan por la oportunidad y que valga para mostrar muchas partes de las reflexiones de que la crisis siempre lleva a una oportunidad. Carlos, vamos a mirar por qué realmente detrás de las crisis siempre hay oportunidades y qué evidencia histórica tenemos de ello. Más que la pregunta sea una consigna laboral o inductivo emocional, las crisis en el transcurso de la humanidad ha sido una bitácora de grandes triunfos, de grandes descubrimientos y de grandes valores, que se han dado casi siempre en la adversidad. Podemos poner un ejemplo muy claro que es el tema de las posguerras, el caso de Japón. Japón llegó a ser un país desarrollado a través de la posguerra, la oportunidad que le dieron los países para resarcir todo lo que había pasado en la guerra, para industrializarse y acabar con el alfabetismo. Igualmente, de toda esa parte global, uno inmediatamente la va llevando a la parte empresarial. En la parte empresarial, si la miramos globalmente, todos los grandes empresarios han comprado empresas en crisis y se han hecho multimillonarios con empresas en crisis, casos como el tema de Onassis, el caso hoy muy reciente de Warren Buffett o de Framovich en el tema de Avianca. Y parte en cuestiones de empresas, pues hay un caso que es personal, que lo tuve hace muchos años en una empresa que llegué a liquidar, fui gerente liquidador de la empresa y no se vendió ni operación. Fue una oportunidad nueva para los nuevos empleados y para la nueva empresa que adquiría el negocio de repotenciarse y hacer una integración vertical. Carlos, hay un aprendizaje bien importante que usted nos dice y que justamente tiene que ver con las crisis y con una gerencia moderna y es la que tiene que ver con ese gerente endógeno y exógeno. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro y cómo se encuentra ese equilibrio? Somos la generación que hemos vivido dos revoluciones industriales. La primera es la de Internet y hoy es la del tema medioambiental. Y el gerente, en este transcurso del poco tiempo, yo pienso que tiene que evolucionar hacia las tendencias que hay, exógenas. Porque uno de nada vale ser un buen gerente hacia adentro de la organización si hay que mirar las tendencias de lo que está pasando en el exterior. Antes la cultura empresarial podía cambiar en 100 años, después pasó a 50 años, a 10 años. Hoy la tendencia puede cambiar en un año. Por eso, como gerente, hay que estar mirando tanto adentro como hacia afuera qué está sucediendo. Estuvimos en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, en la entrega del Premio Nacional de la Excelencia y la Innovación en Gestión 2018, otorgado por la Corporación Calidad. Este es un reconocimiento que se le entrega a las organizaciones que han mejorado de una manera sistemática, usando como referentes los modelos de excelencia en la gestión, inspirados en la clase mundial, investigados y adoptados por la corporación. Felipe Rojas Toro, presidente de Nuevo Garantías Comunitarias, nos habla de la importancia de trabajar desde la gestión en las empresas. Trabajar desde la gestión es muy importante porque permite que todos los procesos de cualquier empresa deben ser transversales, deben identificarse transversales. La gestión permite que se construyan indicadores, la gestión permite que se equilibren los contrapesos que tiene una organización entre las diferentes áreas. La gestión permite mirar una organización desde lo sistémico y no desde cada una de las áreas. Y eso es muy importante porque empodera más a las personas. Es necesario tener una visión compartida, que todo el equipo busque esa visión. Por eso la gestión es muy importante en las organizaciones, no solamente en las organizaciones financieras, en las organizaciones de seguros, sino también en las empresariales, industriales, comerciales, de servicios. La gestión siempre será transversalidad y la transversalidad somos todos. Además, el empresario nos habla sobre lo importante que es incentivar la innovación en los equipos de trabajo. La innovación es muy importante porque permite a cada entidad entender cuál es el enojado que tiene, entender cuáles son las opciones y las oportunidades que tiene en el mercado, potencializar esas opciones. La innovación siempre será importante porque permite que cada uno de los actores entienda cómo puede aportar a un proceso que es sistémico, cómo puede aportar a un proceso que depende de todas las áreas, que depende de todas las personas. Sin innovación no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empresas, no hay países, no hay nación. Por eso la innovación es muy importante. Es importante resaltar que durante varios años la Corporación Calidad ha venido otorgando el citado premio en versiones anuales, otorgando distinciones y premiando a empresas que logran evidenciar fortalecimiento de la productividad, calidad y competitividad. Este año, Garantías Comunitarias fue la galardonada en la categoría Empresa de Servicios Mediana. Es muy importante los reconocimientos, los equipos se fortalecen, las empresas se unen, se empieza a crear un ambiente de ganadores, se empieza a crear un ambiente de personas que empiezan a cuidar no solamente sus procesos, sino a entender que cada uno de los aportes que tiene puede ser merecedor de otro reconocimiento, puede ser merecedor de que la compañía entre en otro tipo de mercados, en otro tipo de opciones. Los reconocimientos son muy importantes y por eso hay que luchar por ellos. La Maratón de Emprendimiento es un programa que permite visibilizar a los emprendedores. Este espacio se realiza con el apoyo de Créame, el Círculo del Conocimiento de Coordinadora y Confama. Bicasas es un emprendimiento que trabaja desde la innovación. Conozcamos un poco más de ellos. Bueno, en Bicasas en Contenedores diseñamos y construimos viviendas que son inteligentes, modulables, sostenibles, sofisticadas, reciclando contenedores marítimos que son 3.8 toneladas de acero de alta resistencia. Con esta segunda vida que le damos a los contenedores, le integramos profesiones como ingeniería, arquitectura y construcción para garantizar que todos los materiales que utilizamos sean de larga duración, procuramos que sean ecológicos y también tengamos espacios que sean cálidos, comerciales, confortables y como a la medida de lo que ustedes desean. Hacemos que los sueños se hagan realidad para las personas que quieran y se sueñen vivir en el lugar que se sueñan a las afueras de la ciudad. También hacemos todo tipo de intervención de los contenedores, de locales comerciales, oficinas, bodegas. Digamos que nuestra especialización son las viviendas y de ahí podemos hacer cualquier otro tipo de construcción. En B, el límite de la imaginación, entonces lo que a ustedes se les ocurra lo podemos materializar. Tenemos un equipo que se encarga del diseño, de la construcción, somos interdisciplinarios, es decir, hay 3 ingenieros civiles que se encargan de las diferentes ramas de lo que requiere construir una vivienda. Tenemos un negociador internacional, un comunicador que se encarga del marketing de la empresa y una abogada que nos apoya en los temas jurídicos de B. B como irrumpió en lo convencional, rompió el molde porque no construimos con ladrillos y cemento como generalmente se viene haciendo y tampoco somos considerados una construcción prefabricada del todo. Tenemos características de la prefabricada como la agilidad en el tiempo, máximo nos demoramos 3 meses construyendo, en los bajos costos que son un 50, un 30% más bajos que la construcción convencional, digamos que eso lo determinan los acabos que le pongamos al proyecto, pero somos una construcción que es muy rígida, pero a la vez sigue siendo muy liviana. Entonces digamos que es una construcción que es una innovación en el mundo, que se trata de reciclar los contenedores, que es un proyecto netamente ecológico, dándole esta segunda vida. Entonces lo que hacemos es un proyecto que sea totalmente autosostenible, porque le podemos también integrar sistemas de domótica para garantizar seguridad, confort a la vivienda, también ahorros de energía con luz dimerizable y que sean iluminación LED, y también podemos integrar el sistema solar. Entonces, haciendo este círculo, nos salimos de la convencional siendo muy creativos, pensando diferentes, materializando los sueños, fijándonos metas y objetivos claros y cumpliéndolos en su momento, aliándonos muy bien con aliados estratégicos que son muy importantes para llevar a cabo este proyecto que soñamos muy en alto. Esperamos intervenir a nivel nacional y también internacional. Ya estamos haciendo unos acercamientos para llevar nuestro producto al exterior. Entonces necesitamos siempre mucha pasión, mucha entrega, mucha disciplina, mucha autogestión es lo que decimos, y pensar diferente, ser muy creativos, porque no podemos caer en lo que todo el mundo está haciendo. Tenemos que garantizar que nuestro proyecto sea único y repetible. Bueno, el maratón de emprendimiento es una oportunidad muy buena que debemos utilizar todos los emprendedores para conectarnos con otros emprendedores y con muchísimas personas que pueden ser clientes potenciales. Tener estos canales es muy importante porque nos podemos visualizar y a la vez retroalimentarnos con todo lo que tenemos para aprender de ellos mismos y de todos los emprendedores que están a nuestro lado creciendo juntos. Entonces es una oportunidad que si la tienen o no la desaprovechen, utilícenla, que mejor dicho, eso es muy escaso y muy necesario. A continuación veremos los casos de emprendimiento de TideGreeze. Esta tecnología precisamente se basa en el uso de llantas usadas para el refuerzo geotécnico del suelo. Esta tecnología nace de un proyecto de investigación en la Universidad de Medellín en donde buscábamos soluciones sostenibles e ingenieriles a la problemática de las llantas usadas en Colombia. Actualmente en Colombia hay de 4.5 a 5.5 millones de llantas en desuso. Por lo tanto, la justificación y el alcance de la investigación se extendía más hacia cómo se puede aprovechar las propiedades ingenieriles de la llanta para efectivamente reforzar geotécnicamente ante el suelo, ante problemas de inestabilidad o en carreteras terciarias ante problemas de falta y escasez de desarrollo vial terciario. Actualmente la tecnología cuenta con la validación de dos prototipos construidos, uno precisamente en la Universidad de Medellín, el otro en el municipio de Envigado en donde nos han permitido, digámoslo así, validar de alguna forma toda la utilidad del concepto. Entre todos los desafíos que han sido pues diversos, digámoslo así, ya sea por las múltiples ventajas y beneficios de la cual cuenta la tecnología, como el, digámoslo así, la forma reacia en como las personas ven la utilización de materiales de desecho en la ingeniería, nos han permitido de alguna forma crear todo el diseño y toda la metodología para poder emplear este tipo de materiales en un diseño ingenieral eficiente. Lo que nos ha permitido precisamente concluir beneficios importantes respecto a otras técnicas convencionales de construcción, alcanzando optimizaciones de hasta un 30 a un 40% para, frente a otros sistemas convencionales construidos bajo la misma necesidad del proyecto. Estos espacios permiten que el emprendedor gestione y dé a conocer precisamente las iniciativas para crear su red de contactos y desarrollar con toda la plenitud, validando todo el concepto de la utilidad de su tecnología y de su emprendimiento. Investigar el mercado es fundamental para Manos Expertas. Conozcamos más sobre ellos. Manos Expertas es una empresa dedicada al suministro de personal de limpieza y de obras civiles. En ella tenemos hace 10 años encargados de suministrar este servicio en el sector residencial, empresarial y comercial. En un mercado tan saturado y tan competitivo como lo somos las empresas de suministro de personal de limpieza y mantenimiento locativo, tenemos que encontrar un factor que nos haga realmente diferenciadores hacia el mercado. En este caso, Manos Expertas ofrece servicios personalizados de limpieza en el sector residencial, comercial y empresarial. Tratamos de llegar al cliente y buscar sus necesidades para que ellos se sientan completamente satisfechos de que vamos a ofrecer un servicio de calidad. Mi experiencia como emprendedora ha traído muchos frutos. He crecido durante estos 10 años en muchos aspectos a nivel personal, profesional y laboral y no solo yo sino ese grupo de personas que me han acompañado en este camino que nuestra misión es generar empleo, trabajar en equipo y poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Iniciar con tu proyecto es bastante complicado. Al inicio quieres abarcar todo un mercado y querer ofrecer mil cosas. Con el tiempo te vas dando cuenta que debes focalizarte en un solo camino para poder ser profesional y especializarte en ello. Es por eso que En Manos Expertas ha sido una gran escuela para nosotros. Durante 10 años nos hemos fortalecido y hemos querido encontrar en nuestros clientes esa alianza y esa estrategia para poder abarcar el mercado y lograr una satisfacción para todos. Para En Manos Expertas participar de la Maratón de Emprendimiento ha sido una gran experiencia. Agradecemos a todas las empresas que hacen posible esta iniciativa. Muchas gracias. Nosotros como Laboratorio Creativo MG somos una empresa en desarrollar estrategias de comunicación que ayudan al posicionamiento de la marca creando estrategias donde el sentir de la empresa sea manifestado en una parte visual para todos. Bueno, que nos hace diferentes es el amor y la pasión y lo que le ponemos a cada marca. Por eso cada organización desde su identidad está transmitiendo una sensación un sentir y nosotros lo que hacemos es transmitir ese sentir a las personas transmitir esas sensaciones eso nos hace diferentes. Ser emprendedor es algo maravilloso es solo tomar la decisión y dar el primer paso. desde mi experiencia han pasado cosas maravillosas aprendizajes maravillosos ensayos errores que uno va en el camino como equilibrando y midiendo pues como los procesos pues nuestros clientes han sido clientes muy buenos donde hemos podido transmitir a través de lo que ellos quieren esos sentimientos de los que he estado hablando. Entonces solo hay que dar el primer paso y tomar decisión. Pablo Correa nos cuenta cómo desde la investigación se fortalece su emprendimiento. Agropecuario El Diego nace como una oportunidad que yo visualicé en una especie que fuera altamente rentable y que fuera innovador en el sector pecuario antioqueño. Es así como empiezo a realizar investigaciones a realizar viajes a diferentes departamentos y encuentro en la especie ovina una oportunidad de negocio a futuro. donde encuentro grandes oportunidades grandes modelos de negocio que hoy en día los estoy realizando y que pueden llegar a ser parte importante de una industria que cada vez más está en crecimiento. Es por eso que hoy en día en Antioquia estamos siendo innovadores en este campo de la ovino cultura desarrollando ciertas líneas de producto que nos permiten a partir de una base científica sacar al mercado ciertos productos todos a base del cordero tales como son los snacks para mascotas y los derivados cárnicos. Todo esto es importante puesto que para nosotros los emprendedores es muy complicado acceder a medios de comunicación o medios que nos permitan la difusión de nuestros emprendimientos. entonces esto es una gran oportunidad que los invito a que lo realicen la miren y la visiten porque realmente es de gran ayuda y fuera de eso cada vez estamos migrando más a las redes sociales y a este tipo de programas que son de gran ayuda en este momento para Agropecuaria el riego esto significa un posesionamiento de nuestra marca y darnos a conocer una cosa que antes la creía casi imposible o muy lejana de realizar y ahora en este momento se está cumpliendo la cabalidad que no lo tenía dentro de mis planes.